La doctora María Susana Vázquez, aquí no está en compañía nuestra, tiene un programa de presentar en oportunidad este encuentro que la Universidad Iberoamericana realiza en el marco del cuarto foro de investigaciones. Vamos a rogarle, doctora, muy bienvenida, si nos puede dar algunas explicaciones, algunas informaciones respecto a esta tarea y lo que le significa. Bueno, esta tarea está basada en una investigación hecha por mí, que fue el tema de mi tesis doctoral en psicología clínica sobre un tratamiento para el trastorno de estrés postraumático, un tratamiento del cual soy autora. Y que realmente lo he desarrollado debido a una necesidad muy importante que existe en nuestro país, porque cada vez hay más personas que sufren de estrés postraumático. Son las personas que han sufrido alguna experiencia traumática importante, como un asalto, un accidente, un secuestro. Más adelante me tocó trabajar con víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas del incendio de Icoabulain. Y en eso se basa la investigación que yo traigo a presentar, que fue el tema precisamente de mi tesis doctoral, del cual después surge este libro, que ya es fruto de la investigación. También le estoy enseñando en universidades el tratamiento, que es un tratamiento de enfoque cognitivo-conductual. Respecto al, digamos, al contenido, al alcance del material, digamos aquí una experiencia a corto plazo ya lograda, doctora Susana, y cuál es la, digamos, la aceptabilidad en el ámbito del trabajo profesional de la psicología. Bueno, yo me refiero, podría hablar de los resultados. Los resultados son excelentes, porque en todos los casos tiene, digamos que los síntomas remiten, la persona puede volver a hacer su vida normal. Entonces, en eso me baso para decir que los resultados son muy buenos, ¿verdad? Tanto los resultados de Icoabulaño, como también resultados sobre otros casos, como asaltos callejeros, asaltos domiciliarios, secuestros. Últimamente también tuve un veterano de guerra, ¿verdad? De la guerra de Angola. Con él también tuve buenos resultados. Y a medida que voy haciendo el estudio de esto, sigo hallando buenos resultados, por lo cual sería interesante que podamos... Bueno, la idea mía es compartir el conocimiento desde luego. Excelente. Y sería interesante poder hacer una investigación a un nivel más macro, más grande, ¿verdad? Yo estoy abierta para eso, para compartir el conocimiento, porque creo que eso hay que dejarlo. Eso no es ya uno, es patrimonio de la humanidad. Claro, claro, claro. Gracias por ver el video.